Nos encontramos en el Hotel Dan, donde hoy la exministra Carolina Corcho nos ha brindado una información muy importante. Estamos transmitiendo para la red de medios comunitarios Alter Media, para Antena Ciudadana y para Aso Prensa. Es una red que se ha constituido a nivel nacional para mostrar otra verdad, o la verdad construida desde la ciudadanía y sin editar, porque a veces los grandes medios copian, editan y dicen lo que quieren. Nosotros queremos que nos cuente, doctora Carolina, a la red Alter Media esta información que hoy nos ha brindado ampliamente. Acá sucintamente logremos hacer un video para todos estos medios de comunicación popular y comunitaria que a nivel del país estamos difundiendo este tipo de ejercicios comunicativos que nos parece de gran ayuda para construir la democracia y construir el cambio en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de terminar una rueda de prensa a nombre de las organizaciones de la sociedad civil, donde presentamos una investigación realizada por el proyecto Ciudadano Donde Está La Plata, una auditoría experta y contable sobre los estados financieros que es un documento público, radicado por las EPS y encontramos algunas inconsistencias que creemos tienen que ser investigadas por los organismos de control porque esto podrían ser posibles pérdidas de billonarios, recursos de la salud que aportamos los trabajadores y la ciudadanía de los impuestos. Encontramos más de 12 billones de pesos en un conjunto y un grupo de EPS entre el 2020 y el cierre de la vigencia 2023 que no se explican ni se justifican. Hay un EPS específicamente donde al final de diciembre hay un cambio en todo el tema contable, muy extraño, muy raro que estamos investigando qué pasó allí, pero además también a partir de información oficial del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud encontramos presuntos sobrecostos de medicamentos que superan dos o tres veces, aumentos de atenciones abruptas de un año para otro, detallamos varios medicamentos que presentan esto de acuerdo a los propios reportes de las EPS al Ministerio de Salud y lo que estamos solicitando es que se pronuncie la Contraloría General de la República, que se pronuncien los organismos de control, inician las investigaciones porque esto puede ser plata que se pierde en el día a día, que no fue donde tenía que ir, que fue la atención de los pacientes, pero además el llamado al Congreso de la República, esto está pasando día a día y quienes pueden detener esto es el Congreso de la República con la discusión de la reforma a la salud. Pero hoy hay una propuesta de archivo y el sistema sigue en caída libre, la reforma a la salud, presenta alternativas para poder resolver este tema, este manejo opaco, poco transparente de recursos que no pueden ser manejados como plata de bolsillo porque es la plata de los colombianos para la vida de los colombianos. Doctora Carolina, un saludo muy especial de las radios comunitarias del país, muchas estuvieron conectadas ahorita en Bogotá, igual nuestro sistema de emisoras por FM, señal ayer que igualmente estuvieron aquí, la norte, sub al aire, viento estero y radio sur. En ese sentido, ¿cuál es el llamamiento que usted de esta rueda de prensa le hace al Congreso? El Congreso dice, vamos a archivar, uy qué peligro, pero ¿qué llamamiento le hace al Congreso de la República, pero ante todo a la ciudadanía? Bueno, lo primero es que nos parece un acto de irresponsabilidad, que en medio de semejante crisis. Cuando hay instrumentos, cuando hay un esfuerzo de la Cámara de Representantes, cuando ha habido un esfuerzo de la sociedad civil, del gobierno, de los propios partidos políticos, por construir una alternativa para que se cuiden estos recursos de la salud, entonces se archive la reforma a la salud y que el sistema siga igual, que siga en manos de los manejos privados de las clientelas, que siga entonces en manos de negocios y que entonces, porque la reforma tiene instrumentos, luego el mensaje que están mandando al pueblo colombiano y a la ciudadanía es que entonces esto siga igual. Hacemos un llamado al Congreso de la República. Quien puede detener esto de fondo es el Congreso de la República y esto ya lleva muchos años y empeora. Las deudas de las EPS con las clínicas hospitales el año pasado eran de 23 billones, pasó un año y ya son 25 y cada mes va a ser peores. Pero aparte de eso, las reservas técnicas que tenían deficitarias en octubre eran de 12.4, ya vamos para 16. Cada día el sistema se sumerge más, cada día es un tema de tiempo y esto nos cuesta la vida de los colombianos. Entonces es el llamado al Congreso de la República que sea responsable con la ciudadanía. Lo que presenta el senador es muy grave porque aquí hay una vulneración de la constitución y la ley en términos de financiación de corporaciones extranjeras a campañas políticas. Esto atenta contra la soberanía nacional. Además, hay prohibiciones expresas de que las EPS financien partidos o campañas políticas porque esto podría constituirse en una captura corporativa de la democracia en Colombia, una compra de la democracia en Colombia a partir de recursos públicos, una distorsión del sistema democrático en Colombia. Por eso esto es un debate muy importante y es importante que el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, quienes se tengan que pronunciar respecto a estas denuncias, lo hagan pronto porque aquí puede haber una gran distorsión del sistema democrático en la toma de decisiones. ¿A qué intereses sirven entonces las corporaciones del sistema democrático? ¿A los intereses minoritarios de quienes manejan recursos públicos de la salud o responden a intereses públicos, al interés público de la ciudadanía colombiana? Una pregunta. Bueno, gracias. Yo soy de Ecos de Centro Ariete, también de la subred de Alta y Media y acá hay una problemática en todas las localidades de la ciudad de Bogotá, así como en las regiones y tiene que ver con pues esta reforma que si no se va a aprobar y que es una petición de la ciudadanía del pueblo colombiano, no es qué va a pasar si esta reforma no pasa, qué va a pasar con toda la problemática de las comunidades que manejan el CISBEN. Bueno, lo primero es que el CISBEN es una encuesta de clasificación socioeconómica para definir el ingreso al régimen subsidiado, no es en sí un sistema de seguros. En la Corte Constitucional ha dicho que el sistema debe ser universal, es un derecho fundamental, no debe tener discriminación y hay un principio que sostiene la reforma que es el principio de solidaridad. Al principio quienes cotizamos y trabajamos aportamos para solidariamente financiar a quienes no aportan, pero paragógicamente el sistema de solidaridad terminó siendo el contrario. Hoy mayoritariamente la salud es financiada por el presupuesto general de la nación, por los impuestos que pagamos todos, incluidas las personas de bajos recursos de todos los estratos, estamos financiando al sector empresarial y trabajador, porque el sector empresarial en una reforma, en una ley del año 2012 dejó de aportar lo que nosotros calculábamos más o menos son nueve billones de pesos. Dejaron de aportar recursos de la salud por una ley que hicieron en ese momento y perdimos esa financiación del sector empresarial. Entonces la financiación del sistema de salud está casi toda mayoritariamente en manos de los trabajadores y trabajadoras y la ciudadanía con los impuestos. Dos más, doctora Carolina de Eventos Estéreos de la Red Antena Ciudadana. Usted nos mencionaba también que recursos de EPS fueron a parar a los partidos políticos, supuestamente financiando campañas, me imagino, y nos mencionó el caso de Keralti. ¿Cómo la relación de Keralti con los partidos políticos nos podría detallar y la relación que esa tiene con Sanitas específicamente? Keralti es un conglomerado empresarial que existe en México, en España. A mí me llama mucho la atención lo que dice el Centro Democrático, que no es un conglomerado empresarial extranjero. Yo me acuerdo que yo como ministra vino, uno de los miembros jefes de Sanitas, español, vino a España para hablar con nosotros sobre la reforma. Entonces sí es un conglomerado claramente extranjero que tiene dentro de su saber la EPS Sanitas más la integración vertical de Sanitas, clínicas, universidades. Y vuelvo e insisto, muy bien pueden tener clínicas, pero eso no se puede haber financiado con recursos públicos de los colombianos. Y de la UPC. La UPC tiene destinación específica para los tratamientos. Esperamos que eso sea el producto de inversiones de capital privado que son respetables en Colombia. Entonces, en ese sentido, hay una financiación de Keralti documentada por ellos mismos ante el Consejo Nacional Electoral, por eso hay una denuncia respecto a eso. Pero aparte de eso, también hay una financiación del conglomerado de seguros Bolívar, que tiene una EPS recientemente aceptada en el sistema de salud. Esto tiene que ser materia de investigación, porque justamente, por ejemplo, el Centro Democrático es una bancada que se ha declarado en oposición a la reforma, es decir, en defensa de los intereses de las EPS, porque la reforma, el punto central, el punto central es el manejo público y los recursos públicos para que no lo sigan manejando de manera opaca. Y la bancada del Centro Democrático ha defendido abiertamente ese manejo opaco. Y esa bancada, ese partido, fue financiado por ellos. Hay una relación directa entre la financiación del partido y la decisión de la bancada frente al tema directo de la reforma. Eso se tiene que explicar con claridad al país. Bueno, doctora, usted mencionaba que el poder solucionar este problema, en gran medida, depende del Senado de la República. Y ustedes están convocando una marcha a la gente. Pero, ¿cuál va a ser la estrategia para que este proyecto pase en el Senado, aparte de convocar al pueblo? Pues, esto ya le corresponde, digamos, al gobierno y a los ponentes que tienen una estrategia allá. Ya nosotros, como sociedad civil, estamos insistiendo a partir de esta información que estamos entregando de la gravedad que atravesa el sistema de salud hace muchos años. Que los congresos de Colombia no han resuelto. Han puesto pañitos de agua tibia. Y ya el sistema no aguanta más. No aguanta más y necesita ya una reforma estructural. Bueno, para la red Altenmedia está haciendo un informe, bueno, también a su prensa, para los compañeros de Antena Ciudadana, me excusan que a veces nos saltamos. Pero acá hay una red de medios a nivel nacional. Estamos decididos a cambiar el cerco mediático que nos ha llevado a los grandes medios de comunicación. Y aspiramos también juntarnos en la sociedad civil. Y usted tiene la palabra, ciudadano y ciudadana. Sale o no sale a marchar. Defiende o no defiende la reforma de salud. Le invitamos y le exigimos a los congresistas que asuman una posición seria y de cara a la ciudadanía para garantizar los derechos de los colombianos y colombianas. Sí o no. Tenemos la palabra para que el próximo 9 nos manifestemos en las calles. Pero no solamente en las calles. También ante esos personajes por los cuales nosotros votamos, los elegimos y son nuestros representantes en el Senado de la República. Lo único que les pedimos es actúen con responsabilidad política, responsabilidad social y garantizando los derechos de los colombianos y las colombianas. Para la Red Altermedio, a su prensa y Antena Ciudadana, eso ha sido un informe desde acá de la rueda de prensa con la doctora Carolina Colso y demás funcionarios que nos han contado hoy la problemática tan grave de cómo se desaparece la plata de la salud de los colombianos.